Les presentamos las noticias de hoy jueves 14 de julio. Interceptan grupos de 48 migrantes en ruta a Chiquimula. La Policía Nacional Civil reporta la localización de 48 migrantes irregulares en la ruta a la frontera Agua Caliente, Estipula-Chiquimula. Según la información preliminar, se trata de personas originarias de Venezuela, Cuba, Guinea y Camerún, quienes fueron puestas a disposición de autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración. Al menos 16 capturados durante operativos contra las extorsiones en distintos puntos del país. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llevaron a cabo una serie de allanamientos en busca de presuntos pandilleros y extorsionistas. Las fuerzas de seguridad reportan al menos 16 personas aprendidas y torreos notificados de nuevos delitos. Los allanamientos se llevaron a cabo en Villanueva, Misco, San José Pinula y Amatitlán, Guatemala, así como Palin-Escuintla, Mazatenango, Xuchitepeque y Champerico-Retauleo. Lluvia causa inundaciones en Gualán y deja unas 28 personas afectadas. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informa que la lluvia de las últimas horas en Zacapa causó inundaciones en la lotificación Los Limones, Gualán, que dejaron personas afectadas y daños en viviendas. Según el reporte, 5 viviendas resultaron con daño moderado, 5 personas resultaron damnificadas y unas 28 resultaron afectadas. Las autoridades llevaron a cabo tareas de limpieza en el área para rehabilitar las vías afectadas. Supuesto profesor tenía orden de captura por seducción a menores de edad. Francisco Javier Cordón Martínez, de 38 años, fue capturado en la Zona 1 en un allanamiento realizado por investigadores de la DEL y el Ministerio Público. En cumplimiento a una orden de captura por el delito de seducción de niños, niñas y adolescentes por el uso de las tecnologías de información de fecha 8 de julio emitida por un juzgado de la capital. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.